¡Ja, ja, ja! ¡Perdón! ¡Pole! ¡Pole un poco de tierra! ¡Cuidado! ¿Quieres un poco? ¡Basando granada! ¡El mundo tiene liberto! ¡Granada, afuera! ¡Asparte para la próxima! ¡Bien! ¡Enemigo marcado! ¡Va una de humo! ¡Mírame, mami! ¡Ah, genial! ¡Es tu horrible cara! ¡Oh, bien! ¡Sí, mierda! ¡Qué divertido! ¡Apunten a mi brazo! ¡La nama de humo en camino! ¡Oh, sí! ¡Enemigo avistado! ¡Arriba, ven! ¡Apunten! ¡Adelante, Lizzy! ¡Ahí va una de destello! ¡Apunten! ¡No, amigo! ¡Contenta, enemigo! ¡Apunten! ¡Va una de destello! ¡Lanzando granada de humo! ¡Lanzando granada! ¡Lo tengo! ¡Lanzando humo! ¡Granada de presentación! ¡López! ¡Lanzando! ¡Lanzando! ¿Te gusta, eh? ¡Préndanles fuego! ¡Marcado! ¡Aquietivo derribado! ¡Vaya, que mal! ¡Tacha a un villano! ¡Enemigo alcanzado! ¿Quieres un poco? ¡Muy bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Soy yo! ¡Mira y aprende! ¡Pauna de humo! ¡Apunten a mi blanco! ¡No me canso de eso! ¡Obsergan y aprendan, Marcelito! ¡Apunten a mi blanco! ¡Has de aprender! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Carga el arma! ¡Enemigo localizado! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando a humo! ¡Lanzando enemigo! ¡Granada de fragmentación! ¡Enemigo marcado! ¡Sí, mierda! ¡Disparen el arma con más frío! ¡Obsergan enemigo! ¡No! ¡Delante, Lissi! ¡Hastos! ¡Hastos! ¡Rastrean! ¡Vamos allá! ¡Enemigo avistado! ¡Lanzando a humo! ¡Lanzando humo! ¡Una de su trance! ¡Una de humo en camino! ¡Para mí! ¡Yo me encargo! ¡Sí, lo tengo! ¿Perdone usted? ¡Sí! ¡Apunten a mi blanco! ¡No me buscan! ¡Enemigo marcado! ¡Sí, eso es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Listo! ¡Perdón! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Garga el arma! ¡Batando granada! ¡Cuidado! ¡Ahí hay un poquito más! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esta marcha nunca va a salir! ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Acabé con uno! ¡La cuna de destellos! ¡Va, un ata humo! ¡Objetivo derribado! ¡En el clavo! ¡Una, dos, tres! ¡Excelente trabajo, Gears! Pero hay mucho más por hacer. ¡Adelante! ¡Sí! ¡Buena esa! ¡Les vamos a romper el culo! ¡Eso creo! ¡Perfecto! ¡Con el brazo! ¡Oh, fallé! ¡Perdón! ¡Oh, bien, DC! ¡El clavo! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Va un alumno! ¡Vamos, Henry Blanco! ¡Vaya! ¡Al final no eras tan fuerte! ¡Aquí no hay un destello! ¡Ya no tengo! ¿Qué te pasa? ¿No te sientes bien? ¡Lanzando granada de abuso! ¡Me derribaron! ¡Me derribaron! ¡Me derribaron! ¡Me derribaron! ¡Me derribaron! ¡Realmente al caer, ojo! ¡Entendido! ¡Me derribaron! ¡Me derribaron! ¡Me derribaron! ¡No me derribaron! ¡Ay, arrastrándose! ¡Qué lindo! ¡No me derribaron! ¡Maldito! ¡Marcado! ¡Voy a buscarte! ¡Lanzo una de las estrellas! ¡Oh, sí! ¡Miento, no tengo más! ¡Eso es asqueroso! Esta es una guerra que se puede ganar. Y con Gears como ustedes, sin duda, así será.